Las leyes han cambiado para que ningún funcionario de gobierno del Estado sospechoso de corrupción o bien de un manejo poco eficiente de los recursos asignado a su área quede sin comparecer ante el Poder Legislativo, como es el caso en el que ocurrió con Antonio Alcántar López, vocero de la Administración de Narciso Agúndez Montaño. Habla la diputada, que fungía como diputada, Graciela Treviño, en entrevista para Canal 10 abordando dicho tema. Puesto que es un tema muy polémico pero muy importante para que la próxima legislatura sepa que ya no va a haber un pretexto de parte de ningún funcionario para que pueda comparecer ante el Poder Legislativo, independientemente que también se modificó el formato para comparecer. ¿Por qué digo esto? Porque fue muy penoso que el señor Alcántar, como vocero oficial del Estado, no acudiera en un principio a comparecer ante el Legislativo, siendo que, lo digo honestamente, no hubiera tenido ninguna pena. Nosotros no somos el Poder Judicial o no éramos el Poder Judicial. Sin embargo, él, con toda falta de respeto ante la ciudadanía, porque éramos representantes populares como diputados, no acude a un llamado. Ni siquiera, ya que no compareció, cuando se le dio un citatorio para comparecer por segunda vez, ni siquiera su hermano, que era quien estaba trabajando en su oficina de él, me recibió de propia mano mía, con toda mi investidura de diputado, me recibió ese citatorio por órdenes de su hermano, el titular de la Oficina de Comunicación Social, el señor Alcántar. Ahora bien, me puede mucho porque sí, fui yo quien leyó el dictamen la primera vez, pero las tres firmas iban. Iba la firma del diputado Armando Cota, del diputado Ariel Castro y de tu servidora, como Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos. Iba también con la anuencia de todos los presentes votaron a favor. Entonces, realmente, yo lo leí, el dictamen, pero lo votamos por unanimidad. Luego, la siguiente vez, también por unanimidad, por lo menos me queda la satisfacción de la decimosegunda legislatura, dejar para las demás legislaturas que vienen, el poder y la facultad de que si no comparece algún funcionario, del nivel que sea, puedan hacer juicio político para destituirlo del cargo. La diputada Graciela Treviño señaló que, sin embargo, las bondades de la ley y el cinismo del director de Comunicación Social de Gobierno, Antonio Alcántar López, esto indica que dará impune, sospechosamente, en el manejo de por lo menos 14 millones de pesos. Para El Pulso, Jesús Taylor García, camarógrafo Gilberto Lucero Cota.